La última negociación la habían cerrado en febrero. Recordaron ustedes que las ofertas fueron dos. Uno que fue 15 y 15 más un bono para febrero y marzo y otra que era 16% sin ese bono fijo de 90 mil pesos. Y todos eligieron la primera. 15% más 90 mil pesos. Exactamente. Salvo un gremio, 18, eligieron la primera que fundamentalmente apuntalaba a los ingresos menores por esa suma fija. Bueno, entonces, expirados esos dos acuerdos, esos dos meses acordados, hay que renegociar para el mes de abril. Y por lo tanto, se sentarán las partes, empleados y el gobierno de la provincia. Según qué esquema, lo vamos a ver brevemente. Así están siendo convocados. Para el día 3, que es el miércoles que viene, inmediato después del feriado del martes, SUTE y ATE con los representados que tiene cada uno. Recordaremos que ATE tiene a un sector de administración central y también un sector de administración de salud. Claro. Y de trabajadores del hospital central, entre otros. Exactamente. El día 4, el día siguiente, estarán los organismos de control, subsecretaría de trabajo, guardaparques, regímenes específicos 35 y 13. Así están convocados en la pieza oficial que envió el gobierno hoy. Y el día 5 está el régimen 27, son los profesionales de la salud, de Ampros, Vialidad, Casino, entre otros grupos menores que están siendo todos convocados. A ver, debajo del pie de página tiene que ver con que los gremios van a pedir recomposición, recuerdo a la inflación, por supuesto, pero también están pidiendo que en el caso docente se recompoca el FONIS del Fondo de Incentivo Docente, que no mandó más el gobierno nacional, que la provincia lo siga bancando, por lo menos, o que se negocie y llegue a la provincia, y compensar los aumentos de servicios. Aquí tenemos todo un tema, porque sabemos que están sucediendo, están ya llegando las facturas de la luz, llegarán las facturas del gas en los próximos meses, llegan también las facturas de los servicios regulados de internet, telefonía y otros, que fueron los últimos en acomodarse a la nueva inflación. Después de las escaladas inflacionales de diciembre y enero, empezaron a moverse los servicios que estaban regulados. Entonces, los gremios van a pedir por esa parte fundamentalmente. Como contraparte, y es lo que hay que citar, hay que recordar que el que va a pagar es el erario público, el presupuesto al que aportamos todos. ¿Y cómo está la plata del gobierno de la provincia para pagar esos incrementos salariales? Ahí lo va a poner sobre la mesa el gobierno de la provincia, ya ha trascendido hace días nada más. Que hay una recaudación que está completamente en baja, no solo por la recaudación de impuestos propios, sino también por lo comparticipable, lo que tiene que mandar Nación. Todo cayó.